Hola amigos de Arterno, soy Iván El Pío Martínez y nos encontramos aquí en la Disco Feria con nuestro Horacio. Y pues me encuentro bien acompañado así que con el talento de, pues ya nos conocen, nos están dando una barra de chau. Estamos bien contentos, la mesa fue algo bien chingón y más que nada recibiendo la vibra de la gente de Gómez, nosotros somos de Torreón y sintió bien chingón que la gente nos respondiera a esa manera. ¡Vamos! 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 Con este ganar pues también agradecido a su equipo que se portaron también a todas, se portaron al millón, entonces estamos muy contentos. Yo todavía estoy un poco en shock, es todo muy muy padre en la faceta. Monero Sus ojos Es el樣ito y abrátera de bosco y bendice el amor ¡Tiene que mostrar seran! ¡Calao! ¡Hay mortgage del 1949º! ¡Calao! ¡estingoleplea! No, estuvo muy chingón, la verdad, la vibra que se sintió ahí al momento de entrar y todo el desmadre que se hizo como un poco frontera y nosotros estuvo muy chingón. Me conecta con la mente, me emocionaste y me sumó el canto, entre nosotros estamos sin cuando me cuesta algo. Todo el tiempo estuve nervioso, no sé qué hice, la verdad, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué, 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 no sé qué. Me cueste un poquito de amor, me lo rompiste, me lo rompiste, me lo rompiste, pero no sé, estuvo muy padre. Ya acabo de daría Ah, pues yo me sentí un chingón Nada más que yo tenga que grabar Pero pues mi audio no lo ha ganado No, no, no En el bandazo Que ya va a ser en septiembre Esto también les tenía que dar los tres que se han revelado Pero ahora también el bandazo Díganos, invita a la gente para que asistan Que va a ser un buen show Claro que sí, ahí va el bandazo Como hacer un desmadre nuevo Algo chido para... y vamos a estar en casa En Torrión, ahí en la feria Y se va a poner bien Bellico La cosa pura de artistas Bellicos, así que nosotros vamos a disfrutar Ya tiene a sus víctimas ahí en el bandazo Sí, claro que sí La primerita es el Soberani Para que... No, pues Ahí lo vemos en el bandazo, gente Para que sean bien Bellicos y vamos a darle con todo Bellicos y vamos a ver Que es el que hace cocina en toda esta rodilla Sí, sí, gracias Johnny Un chido, un beso No, saluditos, gracias por las lecciones A Soberani que soporta al chingazo Con nosotros y en el bandazo van a ver algo Algo bien Ya está listo, dos de septiembre La gente para que... pues apoyen No, así que comen su boleto No, no confieran en eso Se van a entrar afuera Sí, ya se que confieran se le quedan afuera Eso va como la luz Sí, así es, para que confíen en todo Y algo que quieran añadir ustedes Estas querías que tuvieron aquí un poco soltera Pues agregar nomás el agradecimiento Reitero el agradecimiento Para toda la gente de la comarca En especial ahorita a la gente de Gómez Conacio Por el cariño y por hacernos sentir tan bonitos Bastante bonito y de bien Que me apita la pierna No, 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 muchas gracias A su mamá también Gracias a todo el equipo de Grupo Frontera A Johnny Soberani, a todos Quiero decirme esto, muchas gracias A lo mío Quiero recalcar eso de Cómo nos acogieron el equipo de Grupo Frontera ¿Cómo nos qué, perdón? Acogieron Y en general el Grupo Frontera se acogieron a toda madre Y esos artistas, la neta, dan gusto verlos Y convivir con este tipo de personas Muy chicos Nos vemos en el primer partido Hasta pronto Saludos 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 Somos dos personas que muestran tu ADP En un campeonato que nos voy a ganar En el mundo en los cinco árboles como el saldo Para que me ames, quiero tu llamada Para estar conmigo, todo es el fin de semana No te voy a robar, no te voy a robar No te voy a robar, no te voy a robar ¿Cómo dice? No te voy a robar, no te voy a robar No te voy a robar ¡Gracias, diario, amén, cariño, amén, cariño, amén ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, diario, amén, cariño! ¡idores amén del ánimo de las Fuerzas Kickales! ¡Muchas gracias! ¡Sabe que, compare! ¡No se van a ir para ninguna parte! ¡P 가져 nos toca a nosotros bizarronos Y les de ustedes un pasito A ver ¡Vamos a ver!